A ver gente, las tres primeras horas de Forespoken, he escuchado que es una puta mierda, pero bueno, o sea, aquí vengo yo aquí a contrastar información. Pero es que la peña en internet no puede dejar de ser extremista, o sea, no pueden dejar de decir que es una puta mierda porque al fin y al cabo es lo que le va a gustar a la gente. Así que yo voy a sacarte la duda efectivamente si es una puta mierda o el GOTY de 2023. ¡Vamos! He procurado no comerme spoilers, he procurado no comerme nada de este juego. Solamente sí que al final te lo puedes pasar con los ojos tapados por lo demás, yo creo que todo bien. Espérate, 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 espérate. ¿Está en el mundo real? No me jodas que este es uno y se cae. ¡Olé! ¿Hurto? ¿Robo con agravantes? Esa soy yo. Sí, sí, como se vieron. Buena foto de un muñeco de cera, la verdad. ¡Toma! ¡Toma! ¡520 horitas, eh! Pasarte puto el Dendring entero, que gusto. Inacabable. Un día como otro cualquiera, dale duro. Seguro que sí, seguro que no sucede nada inesperado. O sea. ¡Hostias! Este es el del prototype, ¿no? Eres idiota. ¿Frey? O sea que Frey es el Deadpool sin puta gracia, ¿no? ¡Epa! Ya sé cómo nos vamos al mundo, ¿eh? Y se cae. Ya lo tengo clarísimo. Estaba buscándose un palizón, ¿eh? ¿Qué le estaba pidiendo, eh? Buas. Venga. Recordemos que tienen una pistola. Recordemos. Durante toda esta cinemática recordemos que tienen una pistola en la mano, ¿vale? Siguen teniendo una pistola. Está guapo el parkour, sí, sí. Está tremendo. Es como el de Assassin's Creed, pero peor, siendo un juego de hace 15 años. Dios, de verdad, ¿eh? De verdad, es que no lo pone fácil. Tres cinemáticas han hecho falta para presentarte un personaje que ya cae mal, ¿eh? Es tremendo. Las mejores navidades de su vida, ¿eh? Cuando le regalaron el muñeco de cera. Vaya, qué sutil. Qué sutil forma de decirse que te va a introducir en un mundo distinto al que ya está. Madre mía. Es sutil como una apuñalada intercostal. ¿Y eso? Madre mía. Eso no se saca robando carteras, ¿no? No, 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 no. Dios, lo habéis notado terrible ese país de lo inquietante ese gato. Ese gato es el baño de lo inquietante. Es gameplay. Sí, sí. Lo pone todo ahí. Venga, va. Me gusta que solo pueda andar. Que vaya tranquilísima ella. Con un incendio en su casa, diciendo, oye, ¿dónde estás, gatito? No, tengo que recoger primero el gato. Va a relajar, relajar, ¿eh? No, ahora no puedo coger el dinero. Anda y que te jodan. Anda y que te jodan 17 veces. No se puede ser más edgy. No se puede ser más edgy. Feliz cumpleaños a mí y pum, suicidio. ¿Lo what? Eso digo yo. Ah, vaya, ¿eh? Wow. Wow, la leche. Traducción al español. ¿Cómo supieron que soy español? Onda vital. Lo vedno. Una cosa. ¿Se le ha puesto el brazalete por encima de la ropa? Yo voy a necesitar una explicación. ¿De cómo cojones se va a cambiar la ropa sin que se quite el puto brazalete? Oh, Dios mío. Es el gorro. Es el gorro de Harry Potter. Solo siendo un puto brazalete sin expresión. Digan lo que digan, 80 pavazos por jugarte esto. No way. Pero ni esto ni nada, ¿eh? Es el gato, ¿verdad? Se va a girar y es el puto gato, ¿verdad? Míralo, el puto gato. Míralo, el puto gato. Derrota, ¿vale? Ajá. Puta madre. Mira, mira, mira. Mírame esto. Mírame esto, compañero. Mírame esto. ¿Esto qué hace? ¿Esto de aquí qué hace? La verdad es que es muy gustoso este. La metralletita gusta un poco, ¿eh? Sois idiotas, ¿no? Ojalá la matasen y entrase dentro del isekai de verdad, tío. Ojalá, ¿eh? Hola, compañero. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Hostión salvaje! Voy a aguantar, colega. Sí, venga. ¿Enforme derrota de enemigos? Sí, que me das experiencia. Ok, vale. No me rayes. Fri puede tomar bebedizos. Bebedizos. ¿Quién ha traducido esta mierda? Que me va a sudar la polla, ¿no? Me dice los bichos estos hasta llegar al pueblo. Yo hasta que no tenga movimiento, que me guste, no quiero pelear. No me apetece. Onda. Magia de apoyo. ¡Uh! Vale, ¿y esto? ¿Y esto qué hace? Sí, toma apoyo. Como si son tremendos, ¿no? No para de haber en todo momento... O sea, estoy en medio del combate y me están diciendo ¡Coge objetos! Digo, socio, dame un segundo, ¿no? Estoy aquí aprendiendo a hacer mis cosas. Respétame. Que no me estás respetando. Me estás enseñando cómo se pelea. Me pone un texto de cómo se pelea. Un texto considerable. Empiezo a pelear y me pone otro texto de cómo recolectar materiales. Espérate que recolecte materiales, tío. Por favor. Vale. Sí. El R3 de toda la puta vida, efectivamente. Mira, mira. Fíjame esta. Sí que me... Me la ha fijado, ¿eh? ¡Uh! Que me da susto. No creo que sea yo el único que le ve fallas a esto, ¿no? O sea, poder saltar y disparar al mismo tiempo. Porque no me estoy exponiendo en ningún momento. Yo me alejo, me alejo, me alejo y me pego un guantazo. Bien. Esto está bien, ¿eh? ¿Alguien me puede explicar cómo ha pasado de no entender cómo funciona su magia? A tener habilidades de apoyo y tres ataques distintos de rango. ¿Alguien me lo explica? Bueno, un triangulito entra, ¿no? Un triangulito entra de puta madre. Mira, mira aquí. ¡Pum! Como el que te va a dar esta. ¡Oh, mamá! Esto es lo que yo quería ver y tener. ¡Ah, vale! Es como un impulso. ¡Uh! ¿Ves? Esto ahora me gusta más. ¿Qué tal este condejo? ¿Qué tal? ¿Adelante? El menú principal. Vale, ok, tío. Venga, vale. Muchas gracias. Venga, va, tío. Se pasan con las explicaciones, tío. Te lo juro. Es el juego de las putas explicaciones. ¿Se puede entrar a algún sitio? ¿O los edificios son simplemente para pasar por encima y hacer parkour? Venga, para arriba. ¡Hala! ¿Esto es el camino correcto? ¿Qué es lo que está cerca de tu destino absoluto, Ray? ¿Cómo? ¿Qué? El mundo abierto no tan abierto, ¿eh? A ver, tienes una ciudad entera por la que explorar. Pero a ver, no te vayas por el distrito 18, hijo de puta, que no hemos pasado primero por el 15. ¿Qué me estás comentando? Vamos a poner un acelerón de combate, resulta muy complicado. Vamos a ver qué va a pasar primero por aquí. Así, así entramos con estilo. No sé si es verdad, pero he escuchado que este juego dura 16 horas. Si van al mismo ritmo de cartelitos cada hora, quiero pegar un puto tiro, ¿eh? Este juego tiene que durar 6. Dios, mis córneas. ¡Qué azul tan azul, ¿no? Mira, 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 me río yo del Howard Legacy. Toma hechizo. ¿Cómo? ¿Un área de boss? No lo parecía. No lo parecía en absoluto, ¿eh? ¿Cómo? ¿Que esa puerta que tengo a mi espalda se va a cerrar? No creo. No puede suceder. ¡No! ¡No! ¿Cómo podría nadie hubierlo sabido nunca? Vaya giro, ¿eh? ¿Puedes recurrir al parkour mágico para esquivar los ataques de los enemigos? O sea, me está dando la posibilidad de que no yo tenga que timearlo en el frame exacto haciendo el parkour mágico o dejar la B hacia el lado para esquivar automáticamente. ¿Y por qué coño no lo iba a hacer automáticamente? ¡Ja! Toma esa. ¡Gilipollas! Chiquilla, que tiene superpoder, ¿eh? Hacía falta que te saltase ese muro a la vieja usanza. ¿Y esta? ¿Esta qué tal? ¿Esta se la sabe? No me está molando que son putas esponjas, ¿eh? ¿Hay algún sitio donde reguardecerse? No, ¿verdad? ¡No! En la mocha. Al pecho. A este paso el dragón se muere de un infarto, ¿eh? Se muere de viejo, porque yo matarlo no lo mato. A ver. No quiero poner yo en entredicho esto que acaba de pasar, ¿eh? No voy a hacer que juegues, eso es verdad, ¿eh? Pero bueno, no te preocupes. Si el juego ya se está preocupando, ¿por qué no lo hagas? ¡Goti! Literalmente, Goti. Le acaba de pegar un taconazo al cofre y lo ha abierto. Increíble. ¡Menudo coreógrafo! ¡Compañero! Menuda puta coreografía se gasta. Es increíble. Entre vídeo, cartelito, el putísimo tutorial que no juegas a nada. Que no tiene nada que ver con el juego. Creo que he jugado literalmente. 15 minutos al juego, ¿eh? Estás flipada, socia. ¿No pudieron ponerle un punto débil más evidente? Socia, acabas de abrir un cofre de un taconazo. Si no le puedes pegar un puñetazo a esa puta puerta y abrirla por la mitad. Literalmente tienen magia. Bolas de rocas. O sea, que revientan enemigos. ¿Puedes abrir la puta puerta, por favor? ¿Puedes dejar de ser idiota? Que te pensarás que es coña, ¿eh? Tío, eso es que se veía venir. No te he preguntado, socia. Es gracioso porque es huérfano. No, y no es gracioso en sí. Me ha hecho gracia por recordar la foto del pequeño muñeco de cera. Tía, de verdad, no te he preguntado por tu puta familia. No me interesa tu puta familia. Me suda la polla tu puta familia. La Virgen. La Virgen. Por favor. Que alguien me dispare, por favor. Yo también lo estoy intentando con toda mi fuerza, ¿eh? De verdad que lo estoy intentando con todas mis fuerzas. A cada cinemática aprieto el puño y me sangra la mano. La palma de la mano. Dios, es una locura. Es muy distinto a lo que esperaba. O sea, partiendo de la premisa de que no esperaba que fuese un insécate. Me esperaba algo un poquito más serio. Es un poco traducir el humor de Marvel a un videojuego, tío. Bueno, he sido, ¿eh? Seguro, o sea, en toda esta misión he hecho esto. ¡Olé! ¡Olé! Y se han pasado por la polla justo lo que había pensado, tío. ¿Cómo se habrá quitado la puta camisa? Y no se ha quitado el brazalete. ¿Cómo lo ha hecho? Que me lo expliquen. Flipa. Eh, lino balsánico de utilidad. Ok, vale. Crear. Sí, puedo crear cosas. Sí, efectivamente. Vale, no hace falta. No soy idiota, juego. No soy idiota. Si me pones delante de una esta y dale el triángulo para crear cosas, no me hace falta que me digas que puedo crear cosas. No seas redundante. Por Dios. Déjame vivir. Suéltame. No quiero puta bolsa. Gracias. Es que hay un montonazo de texto que no hace puta falta, ¿eh? Mira, toma, toma, toma. Toma, flip. Toma, 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 toma. Tendrían que haber contado la cantidad de mierdas de estas que me han salido, ¿eh? Porque van ya... Por favor, por favor, por favor, por favor. Saltar, por supuesto. Dame de eso. ¿Qué? ¡Guau! ¡Guau! Era una metáfora de lo que iba a pasar antes, ¿no? Con lo de Alicia en el País de las Maravillas. Es que cómo no supimos verlo, ¿eh? ¿Cómo no caímos? Vale, sí, hay que romperlo. ¡Hala! Palpechito. Más cinco defensas. Eh, no te voy a mentir. Da muchas ganas de coger y tirarse 27 horas dando vueltas cogiendo mierdas de estas. Ahora de repente es como que las cosas duelen, ¿eh? Ah, y los mantiene. Uh, chetoncio eso, ¿eh? Lo he podido... Lo he podido fulminar, ¿eh? Decidí pegarle otro pedrazo. La ejecución por piedra en la puta cara no se me ocurre una mejor, la verdad. Le estoy empezando a pillar el flow al combate. Me está empezando a gustar, ¿eh? Lo veía un poquito ñe, pero ya me está empezando a gustar un poco. De ir cambiando la habilidad en medio de esto. ¿Qué? ¡Coño! Le he caído en la puta cara. Hombre, que no. Te digo yo a ti que sí. Mira, pum, ejecuta en la puta cara también. Toma. ¿Y esto? ¿De paso? Apetecía un poquito, ¿eh? Apetecía un poquito, la verdad. Efectivamente. Grado estrellita, ¿eh? Vaya. Han conseguido que algo me haga gracia. Lo han conseguido. ¿Ve? Esto por fin, coño. Por fin. Tiene habilidades. Vale, efectivamente. Puedes pegar con una roca más grande que tu cabeza. Pégale a la puta puerta si la quieres abrir. Muchas gracias. Me va a dar mucha rabia este juego porque, por lo que me está diciendo, cómo se consiguen las habilidades, cómo se desarrollan, la cantidad de habilidades que podría haber y tal. Podría haber unas habilidades tremendamente creativas y estoy viendo que el juego se va a quedar en algo bastante superficial. Eso me va a dar un poco de rabia, pero bueno. Pues nada, yo creo que es suficiente. Ya hemos visto un poco lo que es. Tutoriales cada dos minutos. Enemigos que tienes que pedir el permiso de defunción con una semana de antelación para ver si se mueren o no se mueren. Ellos deciden. Y un mundo abierto que, bueno, si tú te piensas que eso es un mundo abierto, esa se da tu opinión. Pero en cambio, no hay mucho juego. Yo creo que tú puedes abrir un cofre de una puta patada pegante un triple mortal. O sea que yo creo que a qué altura estamos de año. Como a finales de enero. Vale, pues yo te diría que es moti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!